¿Qué es la obra de la ciudad? ¿O alguna emergencia? Que esperemos que no, pero más o menos ese sería el parámetro que tienen a priori. Sí, sí, el plazo de obra original era de 6 meses, esperemos poder achicar esos tiempos de obra y tenerlo concluido para fin de año, si Dios quiere. Bueno, vamos a explicar un poco, esto es un aliviador, podríamos decir técnicamente, Sebastián. Sí, técnicamente es un aliviador, está diseñado para tomar los líquidos locales de la cuenca alta y derivarlos para permitir aliviar los sectores más bajos que teníamos de bordes. Es una obra realmente importante para mejorar la calidad del servicio. Como decía recién Ferrara, 4 meses esperamos terminar los trabajos. Bueno, había necesidades de varias obras que ya se están llevando a cabo, que se han licitado, porque, bueno, algo conoce por lo que estuvimos hablando, se ubica el Clunyul, por ejemplo, de Caní de Gómez, que son instituciones... Muy importantes. O como es por, con sus terrenos, que tienen verdaderos problemas con la bajada de agua. Sí, esta obra está destinada a ese sector de la ciudad, digamos. La verdad es que es una obra que hemos conversado con las autoridades locales, venimos trabajando hace varios años con la comunidad, con las autoridades, identificando los problemas de la ciudad e invirtiendo fuertemente para mejorar el servicio sanitario de la ciudad y de calidad del agua. Tenemos varias obras en marcha en este momento. Creo que es un momento excepcional de la historia de la ciudad en cuanto a materia de intervenciones, fruto de la acción de trabajo conjunto entre la comunidad y la empresa y la provincia, que analizan las dificultades, buscan hacer los proyectos, buscan los recursos, y como en todo el orden de la vida, se analiza, se coordina, se ajustan los proyectos, se buscan los recursos y se ajustan las obras. Es una tarea de largo plazo, pero que venimos ejecutando todos los años. Desde hace cuatro años que estoy en la empresa, hemos ejecutado la cisterna de la planta de agua potable, hemos puesto la primera planta de agua potable en la ciudad de Cañada de Gómez, con dos módulos. Estamos poniendo un tercer módulo este año para mejorar la calidad del agua. Estamos en un plan de micromedición para llegar al 100% de las unidades medibles en la ciudad, para que la gente pueda no solamente pagar lo que consume, sino cuidar el recurso, que son los dos objetivos principales de ese proyecto. Estamos haciendo nuevas perforaciones, mejorando la calidad del tendido eléctrico en la zona rural para mejorar el servicio. Haciendo nuevas oficinas administrativas. Estamos haciendo la obra tan importante para Barrio Quique, que es la estación elevadora y la red colectora cloacal. Son más de 60 millones de pesos solamente para este año, más proyectos para el año que viene, para empezar a renovar las redes cloacales. Así que tenemos un vasto plan de trabajo, fruto del laburo diario con la municipalidad, con los vecinos y con nuestro personal de la empresa que ha ido identificando las dificultades y la provincia que nos ha acompañado fuertemente con las inversiones necesarias. Recién usted mencionó un tema sensible, que son los medidores, que Cañada está avanzando en la instalación de los medidores, que siempre ha generado sensaciones cuanto menos controvertidas, las inequidades. Pero también mencionó un aspecto, no solo que aquella persona va a pagar por su consumo, sino que también se ve obligado a cuidarla más. A partir de que, bueno, ahora me miden, si no, si me cobran por metro, no tengo la necesidad al menos de cuidarla. Lo primero que sucede es que la persona sabe cuánto consume. Si no está medido, no tiene idea de lo que consume, por lo tanto no nos puede cuidar lo que no conoce. Pero conociéndolo, todos tendríamos la tendencia natural de cuidar el recurso. Eso nos pasaba cuando éramos chicos, la abuela decía, apaguen la luz, chicos, porque estaba a medida. Bueno, el agua, cuando uno tiene medida y consume, bueno, los consumos que no son necesarios, las familias lo van a evitar. Eso ha sucedido en todos lados, donde, bueno, con micromedición, todo el mundo consume lo que necesita, pero no se derrocha. Es un recurso que es escaso, como el agua potable. ¿Cómo se está avanzando en ciudades importantes como Rosario con el tema medidores? Porque ahí sí había muchas casas que se miden por metros. Bueno, el plan comenzó hace varios años, pero hemos ido con una velocidad no muy importante. Este año hemos generado un fuerte impulso. En el 2017 vamos a completar la micromedición de Cañada de Gómez, de Firmat, de Rufino y, me estoy olvidando de nada más, de Rafaela. Son las cuatro ciudades donde vamos a estar colocando el 100% de los líneas. ¿Por qué allí? Porque son las ciudades donde tenemos plantas de homos inversa, que es el agua más cara que producimos en la concesión. Luego, completadas estas ciudades, vamos a seguir con Santa Fe y Rosario como últimos lugares. Por ahí el costo de producción es más bajo que acá. Usted sabe que, a medida que van colocando medidores, siempre está latente algún peligro. Una, bueno, está bien. A veces cuando tiene una pérdida y no la detecta el dueño, que siente que está consumiendo más. Pero más allá de eso, está la lectura, que a veces surge el problema. Y ahí es donde hay que agudizar más la lectura de los medios de hoy para que no se generen errores. La empresa está abierta a todos nuestros usuarios, clientes. Cuando hay algún problema de lectura, el vecino se queja. La empresa de inmediato envía a revisar la lectura. Si hay algún problema, se vuelve a facturar. Si hay algún problema de fugas internas que el vecino no detectaba, generalmente ayudamos y acompañamos al vecino y refacturamos para que no tengan que pagar tanto mientras arregla su instalación. Es decir, tratamos de ser comprensivos de la dificultad de nuestros vecinos porque no queremos crear el problema, sino traerle mejor calidad de servicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!